hola qué tal amigos cómo estamos saluditos ahí para todos deseándoles siempre lo mejor verdad en su casita pues se la esté pasando muy bien aquí andamos con marcelo hemos venido a pescar otra vez otro día de pesca a ver qué encontramos nosotros siempre andamos fijando a ver qué nos trae va que nos depara en la pesca saluditos para todos mis amigos bueno pues enfocar allá a lo que es marcelo a marcelo miren barriado quizás ya vio ahí que ha pescado bueno pues amigos saluditos especiales desde acá de la playa bola de monte el salvador para los que nos preguntan de dónde son ustedes pues nosotros somos del salvador del departamento de aguachapán así hasta amigos bueno pues vamos a ver entonces a ver qué tal nos va no sé si la marea ahorita está llenando o vaciando pero una de las dos de las dos pues ha de estar porque como ahorita no no hemos estado bien viniendo a pescar no estoy muy enterado de cómo estará la marea ahorita tal vez marcelo sabrás hasta adentro anan de 10 como está ahorita la marea vaciando llenando chelo vaciando también adentro bueno vamos a esperar un poco como dicen más que la pesca pues es de paciencia deberíamos ir a ver otro alfaque marcelo me he quedado hasta el suspenso pero como que no y anan bien adentro no creo que les haga llegar el atarrayas donde andan bien miren ve miren ve miren nada más y nada menos como le hacen los pámpanos digo que son pámpanos porque no creo que sean otra cosa pero dicen que están bien grandes están chuladas para comerlos vamos a ver unos poquitos que ya sacó pero si están grandes tan grandes po para allá porque allá de bastante lujo adentro porque no sé por qué es que en la mera orillita andaban no no le digo 6 tal vez miren quita 7 7 hoy nos llenamos todos chelos para para el almuerzo vamos a ir a ver en otro alfaque a ver qué tal vamos a ir a ver vamos a ir a ver vamos a ir a ver y ese marcelo que ya los a ver qué tal verdad ah 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 y si es verdad que son los grandes hay po va son los grandes ah sí pero me imagino que si agarras una gran mancha se salen bastante grandes es 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 sí 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 con ese comer feliz sí 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 frito para qué más bueno amigos allí poco a poco vamos encontrando la pesca verdad vamos a ver qué tal se agarramos más bendito dios que pues siempre nos regala el pan de cada día y saludos para ustedes amigos y 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 uno nada más agarró bueno hay que esperar entonces vamos a ver ¿cuál está? ¿cuál está? ¿cuál está? ok bueno pues vamos a ver aquí a ver qué tal nos vinimos a otro lugar ya en otro sector no la han tenido y se le fueron hasta brincando le andan a ella todavía no la descendiste pa y adelante iban ¿por qué? sí no 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 Ahí, en aquella esquina allí era un peror a ver. Ahí, en aquella esquina allí era un peror a ver. En aquella esquina, 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 en aquella esquina. No hay animales, uno viene allí. La mañana es de verdad que hay una pulgada, larva de camarón. Va, es mejor dándolo ahí. Sí, ya está. Sí. Vámonos, vámonos. Bueno amigos, así nos vamos a ir viendo de este video. Pues no la hicimos mucho. Al menos agarramos para el almuerzo ahorita. Bendiciones allí para todos. Gracias por estar siempre en su canal Aventura y Pesca. Diosito lindo siempre me lo bendiga. Nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias.